Ya no quiero ser, te lloro de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste de mí, de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, te siento en mi correntón Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, que hace daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengan paz A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor Ya no llores Atochi, ni tampoco el calor, el tiempo y la distancia, me dirá todo Ya no quiero ser, dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste de mí, de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, este amargo amor, te siento en mi correntón Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, que por ti ya nada siento en mi correntón Ya no puedo más, que hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengan paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Ya no puedo más, me hace daño todo este amor Pero estando lejos quizás tengas paz ¡Ay, chamar guamor!